Hay una promesa para ti Hay una manera de vivir diferente a lo que estás viviendo La palabra viene a restaurarte Solo Cristo puede darte todo lo que tú estás soñando Darte vida nueva y libertad que en todo tú puedas prosperar Y poder quitar de ti el llanto y la amargura Cada amanecer será mejor en todo tú veas al Señor Que no haya miedo ni nada que te destruya Tú eres Rey, su especial tesoro A ti, Cristo lo dio todo Confía en Él, mantente fiel que en lo que Él prometió seguro te vendrá Y tú verás que al final su alabanza en tu boca estará Confía en Él, mantente fiel que en lo que Él prometió seguro te vendrá Y tú verás que al final su alabanza en tu boca estará Y tú verás que al final su alabanza en tu boca estará ¡Oh! 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 que en lo que prometió seguro te vendrá y tú verás que al final su alabanza en tu boca estará. Confía en él, mantente fiel, que en lo que prometió seguro te vendrá y tú verás que al final su alabanza en tu boca estará. Oh, de hecho está. Oh, de hecho está. Oh, de hecho está. Oh, de hecho está. Oh, de hecho está.